¿Qué tal señores? Mi nombre es Ricardo Rangel, les estamos transmitiendo desde la cueva a nuestro taller en Ciudad de México y les vamos a presentar un carrito que estamos a punto de soltar, este es un Cross Fox de Volkswagen y pertenece a uno de nuestros clientes llamado Roger, Roger es un padre de familia y este es el carrito familiar que utiliza para salir con su esposa, con sus hijas, con su familia en general necesita el espacio en cajuela, necesita cargar maletas, este coche es el que los trae y los lleva en la ciudad y de viaje también entonces los espacios eran muy importantes para Roger por lo que utilizamos una versión muy básica de sistema en la que estamos ocupando un solo amplificador de 4 canales, pusimos un componente de medios en la parte frontal 2 vías de la marca Hertz estamos utilizando un subwoofer de 8 pulgadas, solo con un amplificador tenemos una pantalla doble DIN marca Pioneer de una serie media alta el amplificador en dos de sus canales alimenta el set frontal y dos de sus canales en puente está alimentando el subwoofer pequeño de 8 pulgadas el subwoofer y el rack del amplificador y toda la conexión está hecha en la cajuela de tal manera que este coche tiene una gran ventaja la llanta de refacción está montada al exterior y se abre en una compuerta en la parte de atrás entonces trae el hueco de la refacción como si fuera en la parte de adentro pero no lleva nada ahí, lleva una esponja original en ese lugar montamos todos los componentes de tal manera que la cajuela se ve absolutamente limpia el coche se porta bien, se porta bonito, es un sistema sencillo un sistema pequeño que ahora sí que le va a alegrar los trayectos cortos y largos a Roger y su familia en el momento que lo use, dense una idea de cómo se comporta entonces, se puedemedir el hueco de la cuarta mejor forma como si fuera en la parte de adentro en el momento del momento sincronizado como si fuera en la parte de adentro el hueco de la relajada realmente está bien desarrotada con la abuela Esta es una de las instalaciones que me gustan mucho Porque en realidad parece que no le hicimos nada al carro La puerta está completamente original Los postes están completamente originales Pues si cambiamos la pantalla para mejorar la calidad de la señal que enviamos al amplificador Pero fuera de eso uno no se daría cuenta que es lo que le hicimos al coche Les voy a mostrar lo que hay en la parte de atrás Y aquí atrás no hay absolutamente nada Que es justo como lo habíamos planeado Este es un piso falso nuevo que nosotros diseñamos De hecho la alfombra se ve nuevecita Y todo nuestro sistema está montado en la parte de aquí abajo Tenemos un cajón sencillo ventilado forrado en alfombra Tenemos un subwoofer de 8 pulgadas disparando hacia el frente Tenemos un amplificador de 4 canales con todo su cableado, sus accesorios Obviamente todo en cobre Y por aquí vemos la línea de calibre 4 AWG que sale hacia la batería Todo este piso nuevo está diseñado para cargar Aunque es delgado Él puede llevar sus maletas de un mejor modo que el piso original Que era nada más de alfombra y se doblaba todo Es el cochecito de Roger Sin más por el momento manténganse al pendiente Y les recuerdo que este próximo jueves salimos de viaje Vamos a Knowledge Fest en Dallas Tenemos el privilegio de compartir los créditos con Andy Wimeyer de AudioFrog Y con Brian Schmidt de Mobile Solutions Para la clase en donde vamos a hablar acerca de cajas acústicas Vamos a hablar acerca de cómo concebir un diseño Que sea no solo lindo sino funcional Vamos a hablar acerca de diseño industrial que es nuestra especialidad Y pues nada, estamos contentos Próximo evento también en Ecuador Tenemos entrenamiento de 4 días en Ecuador Por favor contacten a Germán Arellano Y nosotros estamos cocinando lo que será nuestro próximo entrenamiento Probablemente en Ciudad de México aquí en el taller Estoy todavía indeciso en cuanto al tema Pero probablemente nos vamos a ir por un tema de las bases de la instalación Cómo planear, cómo aprender a instalar un coche desde cero Y cómo aprender a ajustar diversas situaciones dentro de un automóvil Es un curso ambicioso que todavía tengo que aterrizar muy bien Pero se los dejo de tarea Manténganse al pendiente de las próximas convocatorias Y si no más por el momento mi nombre es Ricardo Arangel Nos vemos en la próxima Saludos Gracias por ver el video